Todo preparado para que golpea ante Budimir el croata en los 11 metros en la portería Karheim que ya salvó el remate previo de Brian Zaragoza. Budimir, Sergio Herrera curioso, Usué está mirando hacia su propia portería, no lo quiere ver el portero. Sí, bueno, Sergio Herrera y sus excentricidades. Allá va, allá va Budimir. Gol, 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 gol. Osasuna engañó completamente a Karheim que se tiró a su izquierda, por su derecha le entró el balón, lo clavó bien el croata, se anticipa en el marcador Osasuna que estaba dominando con claridad el partido, marca Budimir que saca una camiseta ahora mismo también en apoyo a Valencia y en apoyo a los damnificados Osasuna 1, Real Valladolícero. Cuenta el momento Usu.